aquí donde lo veis el 24 72 8 gm de sony tiene ya casi cuatro años y medio vaya una auténtica reliquia un objetivo vintage yo no sé yo no sé qué hacéis con esto no sé cómo podéis trabajar con esto a la basura con él por favor o sea que vergüenza bueno a ver tampoco nos flipemos porque sigue costando más de 2000 euros lo que pasa es que estoy un poco emocionado estoy entusiasmado porque son y acaba de presentar la nueva versión el 24 72 8 gm 2 y quién lo ha estado pegando ya pues a polar y quién va a ser y os cuento es más pequeño es más ligero y ojito con esto su precio oficial en el momento del lanzamiento es más barato que el precio oficial de este en el momento que se lanzó sony bajando precio no sé si es mucho decir pero bueno esto no lo vimos venir total que he estado unos cuantos días probándolo luego he comparado con la versión anterior y tengo un montón de cosas que contaros así que si os quedáis os explico repasando las novedades lo primero es el diseño aquí lo habéis montado en la sony a7 4 que es el cuerpo que he usado para peor este objetivo pero realmente los cambios se notan cuando colocamos esta versión 2 del 24 72 8 junto a la versión original de la versión anterior vamos a quitarle el parasol para que veáis la diferencia de tamaño yo creo que salta a la vista le vamos a quitar la tapa para que sea más justo yo siempre digo que a ver que la física milagros no admite que un zoom 2 8 para formato completo siempre va a ser grandote pero está claro que sony tenía bastante margen a hora de reducir el tamaño también el peso quiero recordar que este pesaba unos 886 gramos y este son 695 luego de memoria los datos los tenéis en exactos en fotolari puntocom son unos 200 gramos de diferencia que a ver no es para volverse loco pero creedme que esos 200 gramos realmente cuando coges el objetivo en la mano se nota más novedades seguro que ya os habéis fijado que estrenamos nuevo anillo para control de diagrama que sí que ya lo sé que en la a74 por ejemplo tenemos tres diales para controlarlo y que si estáis acostumbrado a trabajar así pues igual este este anillo no sirve de mucho pero a mí la verdad es que me parece muy útil en todo caso si no queréis usarlo automático lo bloqueáis aquí y listo y seguís trabajando con los diales como siempre más novedades en la versión anterior 24 72 8 la versión 1 teníamos un bloqueo del zoom ya sabéis para que si vais con el objetivo colgando dándole meneos pues no se despliegue aquí se ha cambiado por un interruptor por una función que me parece bastante más útil que es controlar la dureza del zoom tenemos un modo en el que va más suave y un modo en el que va más duro y que puede servir también como bloqueo para que no se desplace de todos modos nosotros lo hemos probado con 24 en suave dándole meneos como si fuéramos paseando corriendo con él y no se despliega también es verdad que para comprobar esto necesitaríamos tener objetivo tres años usarlo le hemos hecho son y que nos lo deje tres años para hacer la prueba pero no no ha colado así que ya veremos como como envejece más novedades que tenemos aquí así tenemos el botoncito de de click un clásico ya sabéis para que no el anillo de diáfago no vaya haciendo ruidito y los de vídeo no se enfaden y ya lo tenemos tenemos por aquí los botones personalizados el típico botón de a fmf y listo mira 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 es que parece que está puesto ahí para que venga un street fotógrafo llega lo de siempre no me des a la luz compensas para que todo quede bien escurito pasa para que quede bien escurito esperas que pase a alguien y justo cuando pasa la ya tienes ahí la fotito de este foto bueno lo que os iba a contar que esto no lo he visto no ha podido resistir seguimos repasando las especificaciones del objetivo dos cosas más que han cambiado una ese dato friki que yo sé que os gusta el número de palas del diafragma eran nueve en el 24 70 anterior aquí son 11 qué significa eso pues que en teoría nos va a dar un bokeh más suave más redondo más perfecto yo he hecho una prueba así improvisada no noto mucha diferencia pero estoy seguro que si hacéis un retrato en condiciones con lucecitas traseras para que haga un desenfoque bonito lo notaréis más interesante y posiblemente más útil y lo vais a notar más la distancia mínima de enfoque era de 38 centímetros para todas las focales en la versión anterior aquí se ha mejorado se ha reducido y es de 21 centímetros en la focal más corta y de 30 centímetros en 70 milímetros no es un objetivo macro pero oye puede acercarse un poquito más siempre se agradece ya que vosotros estáis aquí no para escuchar mis consejos mis tuques de foto callejera sino para saber qué tal este 9472 8 bueno pues como os decía lo está probando unos cuantos días y la respuesta rápida es que muy bien ninguna sorpresa estamos hablando de la gama alta del sony de un g master que cuesta 2.400 euros que creo que el precio no lo había dicho así que estupendamente bien de detalle bien de nitidez bien de color incluso buscándole las cosquillas a 24 f28 en las esquinas hay un poquito de distorsión hay una pérdida pero aguanta estupendamente el viñeteado lo mismo 24 a f28 se nota a f4 está corregido de todos modos lo mejor que podéis hacer como siempre es ir a nuestra web los que nos veis en youtube que a veces nos preguntan dónde ponéis las muestras tenemos una web sabéis que los reviews y las muestras esas que estáis viendo ahora mismo en alta resolución para que las descargues si queráis y os dejo también unos cuantos raw para que pongáis en la lupa y veáis lo bien que rinde este objetivo pero como os decimos siempre la gracia no es ver si un objetivo que cuesta 2.400 euros es bueno por supuesto que es bueno faltaría más la gracia es ver si ha habido un cambio se ha habido una mejora respecto a la generación anterior ya hemos visto que en diseño sí y en calidad lo que hemos hecho ha sido compararlo a 24 a 50 y a 70 disparando a máxima apertura a f28 con la versión anterior ahí estáis viendo los resultados en el centro de la imagen hay un cambio bastante sutil pero hay un cambio y más detalle pero es en las esquinas donde notamos que ha habido una evolución es algo que por cierto ya vimos en el 70 2028 y en el 70 2028 2 ese cambio esa esa mejora en la calidad de imagen bueno pues aquí la historia se repite así que vuelta abajo sony y llega el momento de la conclusión gracias por haberos quedado hasta aquí y antes vamos a hablar de precios porque es lo justo siempre hemos sido bastante críticos o hemos hecho mucha bromita con los objetivos de sony que son muy buenos pero que son carísimos así que ahora lo justo es hablar del precio os he dicho antes este objetivo en el momento de su presentación el precio oficial son 2.400 euros al menos ese es el dato que tenemos nosotros ahora mismo si luego lo cambian yo no quiero saber nada y el 24 70 gm el primero costaba 2.500 euros así que es un precio más económico que lo que costaba la versión original algo que no es muy habitual pero es que además si lo comparamos y echamos un vistazo al escaparate el nikon 24 72 8 z que es una maravilla cuesta más de 3000 euros y el canon rf los dos para sin espejo 24 72 8 cuesta el precio oficial 2.600 2.700 euros aunque ahora se pueden contar por un poco menos es decir este 24 72 8 dentro de las marcas oficiales es el más barato 1.200 euros pero bueno barato ya me entendéis y merece la pena bueno yo creo que ha quedado bastante claro que la respuesta es un contundente si es más pequeño es más ligero lo calculado soy de letras pero me ha salido que es un 22% más ligero poco más con eso da más calidad y encima el precio es muy competitivo respecto a la competencia y respecto a lo que había de sony así que es una apuesta al día muy muy interesante así que nada os dejamos los de youtube sobre todo ir fotolari.com ir a mirar las muestras las descargáis y miráis y a ver qué a ver qué os parece decepcionar el que vamos a hacer es decir es un espectro de la competencia y miráis y ya sea que te has llegado la Dirección de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y me hace ganar las muestras las blabas del oro y me hace un equipo de suerte que te amenaza las muestras las muestras las muestras las muestras las muestras